Hola amigos, buenos días Estamos a domingo, domingo 31 de mayo Eso es, que mañana 1 de junio pasamos a la fase 2 de desescalada ya Y bueno, pues eso digamos que supone pues más licencias, ¿no? ¿Qué tal vosotros? Espero que lo estéis llevando bien, que la cosa vaya a mejor Y bueno, pues poquito a poco amigos Y nada, no puedo ni decir ni buenos días amigos Porque realmente son buenos medios días o no sé cómo decirlo Bueno, el caso es que es mediodía ya, vamos mediodía, sí La 1 o 1 y algo de mediodía Y voy a hacer la comida que llevo toda la mañana Con limpieza un poquito más profunda De sábanas, edredones, alfombras Bueno, y limpieza por sitios que normalmente pues con la limpieza diaria pues no haces Que me he liado la manta en la cabeza hoy amigos Y yo que sé, me ha dado la vena pues eso De limpieza todavía más potente si cabe En fin, que me voy a poner a hacer la comida Y tengo poca cosa Entonces voy a experimentar un poquito con la comida Voy a hacer un arroz al microondas Que es la primera vez Tengo a mi hija aquí ¿Qué está viendo? Grabando a los amigos Ah, pues que me contas Ponte unos dibujitos, anda Venga, ahora sale mamá contigo a la piscina El caso que, como os decía Voy a hacer arroz al microondas Que no lo he hecho nunca Se lo vi el otro día A Isasa Waze No sé si la seguís La sigo por Instagram Y dio el otro día esa receta No sé si por Instagram o por su canal de Youtube Bueno, no recuerdo El caso es que lo saco de ella Un poco también a mi manera Pero bueno Y ya hablando de Instagram Amigos Os recuerdo Que os dejo De aquí debajito Del vídeo En la descripción El link directo a mi Instagram Por si me queréis seguir Porque estoy subiendo últimamente Más cosillas ahí Y nada Voy a ver si me pongo a ello Que mi marido se ha ido A dar una vueltecita No creo que tarde mucho Mi hija está con el papá Que he estado esta noche Con él en su casa Durmiendo La peque pues la tengo por aquí Un poquito Entreteniéndola Como buenamente puedo Mientras que yo hago Todo lo que tengo que hacer Y al lío Amigos Al lío Y os voy contando Como siempre Bueno amigos Salgo fuera Porque tengo Llenando La piscina Y me acabo de acordar Y no sé si se me ha llenado Más de la cuenta Así que ahora Me estaba poniendo ya Con la comida Y me acabo de acordar Así que ahora Con el calor Evapora muchísimo Y entre eso Y los baños Mirad Al final Está en su Justa medida Así que voy a apagarlo ya Y mirad Que os enseño La La alfombra De la habitación De Chloe El edredón De mi habitación Y tengo la lavadora Otra alfombra Y todavía Todavía me queda De lavar más Sábanas Y bueno Pues más cositas Así que Todo eso Amigos Un momento Un momentito Ya está Así que Todo En orden Y vuelvo Para adentro Hoy no he salido A andar Amigos Los fines de semana Me los estoy cogiendo Libres Porque Entre que me acuesto Ahora Entre diario Más tarde Y Madrugo Es que llego El fin de semana Reventada Entonces Pues Esa licencia Me estoy permitiendo Bueno Que os voy Enseñando Lo de la comida Amigos Mirad Amigos Aquí tengo Preparado Ya Todo lo necesario Para Para hacer La receta Del arroz Con verduras ¿Vale? Entonces Mirad He pelado Y he cortado Estas verduritas Que son Calabacín Pimiento verde Cebolla Y zanahoria ¿Qué más necesito? Arroz Lógicamente Aceite de oliva Le voy a echar Unas gambitas Pues para que Tenga algo de proteína Y luego de especias Le voy a echar Ajo molido Creo que le voy a echar Curry Aunque no lo tengo Muy claro todavía Y sal Todo esto Es lo que necesito Para hacer El arroz Con verduras Al microondas ¿Vale? Y os voy explicando Ahora ¿Qué tenemos que hacer amigos? Echamos en un bol Un chorretito De aceite Ahora Estas verduras Las incorporamos aquí Que no lo vais a ver Porque estoy grabando Con el móvil Y si hago una cosa No puedo hacer la otra ¿Vale? Lo dicho Estas verduritas Encima Del aceite Luego Tiene que echar El arroz Que el arroz Amigos Pues no sé exactamente Cuánto Voy a echar Pero Uno O dos vasos No lo sé Y ya sabéis Que es el doble De agua ¿Vale? Así que Voy a ello Y os voy enseñando Como buenamente pueda ¿Vale? Mirad como os digo Ya tengo incorporadas Las verduritas Y ahora Voy a echar Las gambas Están Congeladas Pero bueno Y mi hija De fondo cantando Amigos Lo de siempre ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Echar El arroz Voy a echar Creo Un vaso Grande Eso sí Es un vaso grande De arroz No sé Si me voy a pasar Si me voy a quedar corta Yo la verdad Que siempre lo echo a ojo Pero bueno Para más o menos Haceros una idea Vosotros Bueno Pues voy a echar un vaso A ver qué tal ¿Vale? Hecho El vasito de arroz Y ahora Tengo que echar Dos de agua Uno Y dos Ahora Removemos Todo bien Y ya es el Turno De echar La sal Y las especias Que queramos Sal Ajo molido Curry Y removemos Amigos Y ahora Esto Lo vamos a meter Al microondas A máxima potencia Durante aproximadamente 15 o 20 minutos Ya hay que ir viendo Amigos Creo que voy a echar Un poquitín de colorante Para que se ponga Un poquitín amarillito Y ahora sí Ya está listo Para meterlo Como digo En el microondas Amigos Yo Más o menos He seguido Los pasos De ella Con alguna Modificación Pero Es una prueba Yo no sé Esto como no lo he hecho nunca Pues no sé Cómo va a salir Pero bueno Que sea lo que tenga que ser Y espero que Tengamos una comida Medio decente Bueno amigos Voy a limpiar un poquito La mesa del salón Que No la había limpiado Todavía Y mirad Os voy a enseñar El puzzle No sé si lo veis bien Es que estoy Vale Ahí está Mirad el puzzle Que ha hecho mi niña Ahora Le ha dado Por hacer puzzles La actividad Número uno De esta cuarentena Para ella Los puzzles Amigos Ha pasado De no saber Hacer puzzles O sea No se le daban nada bien O sea Estoy hablando De puzzles De muy pequeñas piezas No sabía hacerlo No era capaz Y así De golpe Y porrazo Como se suele decir Se hace Puzzles De 100 piezas Le hemos tenido que comprar Por internet Más puzzles Porque los que tenía En casa Vamos Ya los repetía Y todo O sea que Una máquina Mi niña ¿Verdad hija? Mira Y me mira como Orgullosa Ya se ha acabado Ya se ha acabado La peli hija Así que nada Voy a limpiar la mesa Amigos Bueno amigos Momento que me llama Mi hija Dime Si el que has hecho Lo guardas En esa bolsa Que te he dado Es que le he mandado Recoger El puzzle Y nada Subo para arriba Porque Mirad Lo que acabo De subir El Pedazo De edredón De mi cama Que lo he subido Ya Que se ha secado La verdad Muy prontito Y voy a ver Si Lo coloco Porque Amigos En verano Voy a dejar La cama Así Tal cual Veis Con lo que es La sabanita Y ya está Pero no me gusta Amigos Me gusta Que la cama Se vea Como Como lo diría yo Acolchadita Con lo que es El edredón Aunque sea El edredón De invierno Me da lo mismo Porque Luego lo que hago Lo retiro Y ya está Pero es que no me gusta Ver la cama Así Tan desnuda Entonces El edredón Lo mantengo Tanto en invierno Como en verano Es así amigos Y voy a ver Si puedo con él Y ya dejo La cama Montadita Tengo todas las Cortinas A ver Es que con el reflejo De la luz Bueno Que tengo Las cortinas Recogidas Y tengo aquí Pues porque He puesto A mi querido amigo Rogelio Ya ha terminado Su función Y ahora Pues me toca ya Recoger Todo Y ya está Todo limpito Así que Seguimos amigos Pues ya está Amigos Misión cumplida Por fin Tengo el edredón Ahí ya Limpito Que parece que no Pero si se nota Amigos Si se nota Bastante Y nada Ya voy a A cerrar la habitación Porque ya está Todo limpito Y ya voy a cerrar El resto De habitaciones Porque ya también Está todo Limpito Y Recogidito Así que Voy a la habitación De La grande Mirad Aquí Falta La La alfombra Igual que en La habitación De Chloe Pues porque Las he lavado Como habéis visto Y nada Amigos Pensando Digo Los amigos Van a pensar Que Que está Tía loca Está todo el día Limpiando A ver No es tan así Amigos A ver Os enseño Siempre Que limpio Porque se puede decir Que Si Que todos los días Limpio Pero A todas horas No Vale O sea También Trabajo Con el ordenador También Me salgo al patio Con la niña A jugar Aunque Tengo que reconocer Que yo jugar Juego poco Pero bueno La acompaño Algún día Si que Pues juego con ella A lo que a ella le gusta O me subo con ella A la colchoneta En fin Que si Que soy una loca De la limpieza Y de la organización Si Que mi familia Está Un poquito Hasta aquí De mi Si Yo reconozco Que esto es un poquito Problema Pero bueno Que Tampoco Es para tanto Amigos Yo es que Yo no sé Si os pasará A vosotros Amigos O a muchos No lo sé Lo que a mí me pasa Es Como yo vea La casa sucia O O me la imagine Porque Es que es limpiar Un poco ya sobre limpio Es que Tampoco puede tener Tanta Suciedad Pero bueno Si yo me lo imagino Que Tiene Mierda O Que no está Como a mí me gusta Es que no estoy En paz A mí Tener la casa Limpia Tener la casa Ordenada Me genera Tranquilidad Me genera Paz Interior Sé que es una Dontería Amigos Pero Os prometo Que es lo que me Sucede Y Bueno Que no descuido Otras cosas Vale Tampoco No descuido A la familia No descuido Ciertas cosas Pero Es que Que le hago Es que no Puedo hacer otra cosa Es que soy así Y mirad Como estoy Amigos Hace un calor Perdonad Estos pelos Estas pintas Pero es que Hace de verdad Un calor Horroso Y más cuando Te estás moviendo Y estás haciendo cosas Y estáis Escuchando a mi hija Que está cantando A grito pelado Ahí abajo Madre mía Yo creo que Esta muchacha Va a ser Cantante de mayor Lo peor de todo Amigos Que canta Gritando Pero Como digo A grito pelado Todos los días Bueno Ya no sé Ni lo que Os iba a decir Amigos El caso Es que Tengo El Este El El arroz En microondas Que yo creo que Ya estará a puntito De terminar Si no Se ha terminado ya Porque ya no lo oigo Ya La casa La parte de arriba Recogida Solo me falta Barrer la parte de abajo Pero eso ya lo haré Después de comer Y ya está Y Me voy con la niña Al patio Para que se meta Un poquito en la piscina Y yo Pues me refrescaré Los pies Es que Aunque hace un calor Horroroso Amigos De verdad De verano Verano Pero El agua está Muy fría Todavía Entonces me cuesta Así que No sé Voy a ver Que Que hago Voy a decírselo A la niña Que nos vamos Para afuera Y vamos Se va a poner Como las locas Mirad amigos Así Ha quedado El arrocito Y la verdad Que está Que está Bastante bien Lo único Una recomendación Amigos Utilizad El arroz Que no se pasa ¿Vale? Porque sí que es cierto Que se ha quedado Un poquito Blandito Y Se pega un poco Pero si utilizáis El arroz Ese que No se pasa Perfecto Bastante frío Amigos Uy Me han quedado A meter un poco Quiero que por hoy Así me vale Amigos Mirad Cómo ha cambiado El tiempo De hace un rato Ahora No sé Si lo escucharéis Pero hay tormenta Hace mucho viento Y seguro Que Que va a caer Una gorda Mirad La que está cayendo En un momento Aquí voy a cerrar Porque la verdad Que me da un poquito De miedo Ha habido Un Trueno Ahora Que me ha dejado Hasta sin respiración Del susto Así que Cierro ventana Amigos Amigos Las nueve y media De la noche Me han dado Al final He estado Terminando de trabajar He estado Jugando Con la familia Al bingo Un bingo De texto De juguete Que tenemos nosotros Y Como digo Son las nueve y media Hora de cenar Y no tenemos ganas De hacer cena Entonces Hemos pensado Que nos vamos A un Burger King Que hay aquí cerquita Y Eso es lo que vamos A cenar Vamos a Coger comida Para Traerla para casa Y ya está Y ya está Y se acabó El domingo Amigos Se acabó Por fin Así que nada Me voy a despedir De todos vosotros Ya Porque lo que vais a ver A partir de ahora Pues bueno Tampoco Es Mucho más Lo que os he dicho Y se acabó Y Camita Descansar Que mañana Hay que madrugar Otra vez Y ya está Así que nada Amigos Solo me queda Deciros Que si aún No estáis Suscritos Por favor Hacedlo Para que Estéis Pues al tanto De los vídeos Que estoy subiendo Últimamente Os invito A que Paséis Por mi Instagram Y os unáis A mí Y nada Amigos Que si Queréis Y os ha gustado Me podéis dar Un like Y nos vemos Como ya Os digo Siempre Muy Prontito